¡Un saludo con absoluto respeto, profundo amor! ¿Qué sucede en Sin tu Mirada? El Atlético Alberto deja vestida y alborotada a Vanessa. No tendremos pachanga nupcial. ¡Corre video! Buenos días, ¿qué se le ofrece? ¿Quiere romper su compromiso con Vanessa? Está enamorado de Marina. ¿Quieres que te ofrezca un agua? No, no te quiero comprar nada, hipócrita. ¿Perdón? Mantente lejos de mi novio. No quiero que sigas despertando su lástima. Mira, Vanessa, las cosas no son así. Ya vamos, patrón. Tienes que defender a tu hombre. Y si no haces algo más drástico, puedes poner en riesgo tu matrimonio. Luis nunca me va a aceptar como novia de su hijo. Now, letra.